Adelante, claro que sí, siempre adelante, siempre en la búsqueda del futuro, no del pasado. Bueno, ayer discutíamos acá temas de encuestas y números y cómo se iba manejando el asunto, y hablamos del tema de la juventud. Mucha gente quiere, el presidente, el nuevo presidente, si llega a verse una persona... Algunos se pintan el pelo, que no se ve en canas, le tienen miedo a ponerse bien esto. Sí, eso pasa, pero eso pasa en muchas partes, no nada más en el tema del sector. Las mías yo las tengo ahí, y con mucho orgullo, pero a algunos les da miedo que lo vean, se está envejeciendo, sí, es que este gobierno se está envejeciendo, absolutamente, yo creo que está envejecido. Tú visualizas seis años más de gobierno. No por malo, no tengo nada en contra de las personas, más bien hay que sentir orgullo de llegar a viejos con mucha dignidad, eso se trata la vida en general, y esos son ciclos en la vida, precisamente, este es un ciclo que hay que cerrarlo, y está por cerrarse. Ayer hablábamos de las cifras, y había cerca de dos millones de nuevos votantes que les va a tocar participar en estas elecciones, que ya cumplen entre 18 y 20 años, y van a poder participar en estas elecciones presidenciales, y nos hablaban que por lo menos el 40% de lo que representa esa cantidad de votos se identifica directamente con el gobierno nacional. ¿Cómo hacer con el presidente de la república? ¿Cómo hacer, siendo un gobernador joven, para tratar de llegarle a esa gente? ¿Cómo se le llega al electorado joven? Mira, lo primero, este es un proyecto para todos, este no es un proyecto para un grupo en particular, ni ver el tema de los electores para hacer algún tipo de diferencia, sin duda alguna, Venezuela es un país joven, y sí es importante la participación, yo siempre le digo a los jóvenes, si ustedes no participan, si ustedes no son protagonistas, ¿cómo se producen los cambios? Todas esas encuestas, esas encuestas las has visto, eso lo revelaba una persona que nos acompañaba en el programa. Eugenio, Eugenio Martínez, del Universal. ¿Será cierto eso? ¿Cierto cuál es? Que el 40% de los jóvenes se identifican con el gobierno. Pero, bueno, por ahí, está probablemente 38%, pero en el sector donde tenemos mayor fuerza es precisamente los jóvenes, por lo menos te estoy hablando del nuevo liderazgo, donde hay mayor fuerza. Ahora, el gobierno, donde hay vida hay esperanza, y la esperanza además, nosotros nunca podemos perder la esperanza, y el gobierno ha sido un gran generador de esperanza. El tema es que tenemos que pasar de las promesas, ya llegó el momento de ver, bueno, cuáles son los resultados. Estamos en una bonanza petrolera, ¿en qué se ha traducido la bonanza petrolera? O sea, en una bonanza por encima de 100 dólares el barril. En Venezuela llegó a haber... Es una fortuna abrumadora, ¿no? Es impresionante, Carlos, saca la cuenta de cuánto significa la bonanza petrolera en términos económicos, ¿en qué se ha traducido eso? O sea, ¿cómo en una bonanza petrolera Venezuela tiene la inflación más alta del mundo? O sea, ni siquiera es la inflación más alta del continente, la inflación más alta del mundo. Mientras en países, por ejemplo, como Chile, tienen inflación de un dígito, Venezuela tiene inflación de dos dígitos, y la inflación de Venezuela de un mes es la inflación de todo un año de Chile. ¿Por qué yo hablo de la inflación? Porque la inflación, ajustamos salarios, pero si hay inflación, ¿en qué significa el ajuste de salario? Pregúntale a cualquiera de aquí de los trabajadores que reciban un aumento en su salario, un ajuste en su salario. Pero si al final usted me está dando 25, pero la inflación es 30, o si usted me está dando 25 y la inflación es 25, ¿cuál es el incremento en mi poder adquisitivo? ¿Cómo hago yo realmente? ¿Cómo hace una familia para decir, bueno, si nosotros estamos progresando? Porque el progreso no es tener garantizada la alimentación, eso no es progresar. Hay que tener garantizada la alimentación, pero yo tengo, de acuerdo a nuestra constitución, nuestro proyecto de país, que a algunos se les olvida, lo utilizaron mucho al principio, ahora se olvida, porque pareciera que ahora el proyecto de país es lo que decida una persona. Por eso yo insisto que hay que sustituir, en Venezuela llegó el momento, ya está llegando el momento, de sustituir el yo por el nosotros. A mí no me interesa ni el Chivo ni el Mecate, no me interesa, no estoy en política por un tema de tener poder y tener un cargo, y entonces sentirme que soy una suerte de rey en Venezuela. Pareciera que tenemos una persona que cree que está por encima del bien y del mal, construye un proyecto faraónico, personalista, individualista, en Miranda, porque nosotros tenemos que hablar de nuestra gestión de gobierno, porque es sobre la base de algo tangible, que damos un paso adelante, no sobre la base de promesas, sino sobre la base de hechos concretos. Yo en cada área, yo digo gobierno, vamos a compararnos, ¿qué ha hecho usted en la educación en nuestro estado? Vamos a comparar, ¿cuánto ha avanzado usted en la educación? ¿Qué ha hecho el gobierno y qué ha hecho la gobernación? Bueno, nosotros hemos construido hasta ahora 24 escuelas, el proyecto de construcción son 40 escuelas, los últimos cuatro años en Miranda se construyeron 7 escuelas, Carlos. ¿7? 7, yo estoy construyendo casi 6 veces el número de escuelas que se construyeron los últimos años. Cuando había todo el poder político, todo el poder económico, todos los ministerios, todo el mundo, en los telefonitos rojos que levantabas, y bueno, ahí te consigo, yo te mando una platica. Eso no pasa. Y lo recuerdo.